¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a traer la mejor clase de la Fennec o la clase de la Fennec que estuve utilizando en este videito. La verdad esta Fennec me parece muy interesante ya que derrite, pero lo único malo es su carencia, así que trata de recargar y trata también de cuidar las balas, ¿ok? Bueno, esta es la clase de la M4, así tengo ajustada la mira. Esta es la mira VLK. Tengo de cañón este, así tengo ajustado la de estas cosas. Tengo también este en boca de cañón, ahí está. En acople tengo este, así lo tengo configurado. En balas lo tengo en el de 60 y ya. Ahora vamos a pasar con la próxima clase de la Fennec. Así ya tengo la próxima Fennec, lo tengo con el Fortak Ninja, aquí está, lo tengo con esto así. También aquí tenemos el próximo láser, si no te gusta este láser lo puedes cambiar por el inclinado, la verdad a mí me gusta más este. Porque el inclinado está algo raro así en apuntar. Tengo esta culata que es esta, la tengo así ajustadilla. También está el cargador y también tengo esta empuñadura, así la tengo ajustada. Y si les gusta el videito les recuerdo que se pueden suscribir, es totalmente gratis. Y bueno, ya lo voy a dejar con el gameplay, ¿sale? Chao, chao. Tengo más pandilla, trae más pandilla, ¿eh? Telmex. Chao, man. Chao, man, tú me gustó. Vamos a darle con tono Pipe y Marilu. Aquí da uno. Ahí va rápido todo. Ah, y el de Hiperdana. Tema esas humildes de ruedas, no chimas gracias, mi buen panito de la precios bastante, te mando un fuerte abrazo, bro Hay uno allá abajo Ok, tenemos aquí uno Espero que se solucione este problema también, Freddy Te pinta, se traen armas Se ha batido uno, buenísima, ya te lo echaste a la que te andaba insultando Una va subiendo por la escalera, abatido, buenísima Mira, me reventó la bomba Lo dejé a narra, eh, bueno, bueno No, 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 no más, mate a uno Yo caí por ese, caí por ese ya Ah, pa, pa, va, 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 va Bueno, otro, a ver, este Atrás tenemos uno Bueno, ya lo agarraron La llevo, me la llevo, me la llevo Agarraron las balas Ya las agarró, ya Nos esperamos porque ocupo a brincar ya para agarrar zona Vámonos, vámonos a la zona Aquí va a haber trancas Ya hay trancas, ya hay trancas Ay, el lento Pensé que era agua más profunda Te lo juro Uno crackeado, uno también en las letras Esa casa crackeado Rambal, Rambal Está en la casa campeando Voy yo con Eric Erick, 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 Erick En la casita de izquierda Tienen dos arriba Sí, 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 sí lo vi el tuyo Se echaron para atrás, ya cuidado No es cierto, está aquí Atención, esta zona es peligrosa Tengo movimiento Los ven, los ven Allá, abajo de ustedes ¿Pasó por allá? Me mata En esa casa donde me mata, donde está campeando Rambal Esa de la ventana ruta Tengo, tengo uno, tengo uno Uno aquí abajo ¿Ya batí yo uno adentro? Voy a ir para el de abajo Le disparo, le disparo No lo maté ¿Puedes matar al Larry? La que te traigo Mati, va Ahí está Ya Ya, ahí está Ya se fue por el agua ¿Qué significa? Oh, sí Dinero, dinero No, no ¿Estás bien? Ya, ocupamos un chaleco Gracias por traerlo Aquí estaban los que revivieron Tiramos a tres Falta uno ¿Te acuerdas Luis Cuando nos quedamos En el último círculo Aquí en este faldo? Sí, güey No mames Gente, gente, gente El reto tirador nos dio Está en el chinaco Yo creo que ahí se bajó Ahí sigue, sigue Va para la izquierda Uno también ¿Batido? El gas está funcionando Habrá contacto Está batido No, no pa' Hay otro Ahí está ¿No ha batido? Ahí lo tienes ¿Para qué? ¿Otro ha batido? Ahí ha batido los dos Está batido Supongo que están reviviendo Buena, buena, buena ¿Remato? Ahí está Ya ha batido Estos Equipo aniquilado Ya en esta No Ya me pegaran Ya me pegaran Uy, casi crackeé Me arriba, me arriba, me arriba Ay, cabrón No, Luis No, no, no ¿Para qué vas? No, güey El p*** uno se puso Ah, se quería subir al refri Pero en case se puso Subió al refri Compásele Y también Ah, primero Impetible Hay un El Tap Pascal Revive 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 Rel credible master No lo vi Este bast值 Tengo una caja de munición en un escen Odio las cegadoras, literal Erick, ven con nosotros, Erick, Erick, Erick Ven, 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 ven Erick, no, 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 ven con nosotros No, mejor si con Erick No, ya fue A ver, piensa, piensa Ni siquiera me podían ver Ni siquiera me podían ver, ah, ya Había atrás, cuente Si, atrás se dispararon A otro equipo, si Tiene un ataque aéreo hostil El gas está avanzando Márcaselo, márcalo, márcalo Por aquí Tiene un ataque aéreo Tiene un ataque aéreo Tiene un ataque aéreo Por aquí Atrás de nosotros, Erick No, ya, bueno Aéreo, buenísimo Y, es Tú le, tú le Tú le, tú le ¡Gracias!